Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Como siempre, aún en enero, todavía no llegamos al 10 de enero, tratando de estar con ustedes todos los lunes a la noche, a las 10 de la noche si es posible, si es que no hay nada raro, como sí sucedió en los lunes anteriores, donde salimos martes, por una cuestión obviamente de calendario. Hoy tenemos un día bastante interesante para los hinchas de la NOS, con una noticia grata, al fin, después de tanto tiempo. Hola Fer, feliz. Los voy a recibir a todos, los voy a saludar a todos. Hoy vamos a tener un programa especial. Martín está en la costa y la verdad, recién llegado de corrientes, Gauchito, un abrazo gigante. Juancho, a Gincardo también, a Gus Alesio también, qué buen lunes, Nico Llanos, Mauro Aspinel, al fin una noticia, Lucas Di Giorgi. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial. Voy a dejar que se vayan sumando todos. Una buena para la NOS, Mauro Aspinel, sí, porque Maquia está de vacaciones. Y la verdad que generalmente nosotros hacíamos con él, vivo, estando cada uno en un lugar diferente. Hemos tenido muchos problemas con el tema de la conectividad. Al fin se puso la plata. Ahora les voy a contar cuánto fue y cómo fue. ¿Completaremos con Torren? No sé. Y como no está Martín, vamos a tratar de que ustedes salgan al aire, todos los que quieran, para contarnos o para emitir su opinión. Esperen que yo voy a subir el volumen acá, que como siempre lo hago. Hola Fer, ¿va a venir más refuerzos? Sí, van a venir más. Contento por lo de Mancerino, me enteré por ustedes. Y bueno, es algo que se venía manejando. Algunos de todos los que estamos ahí, en algún momento tiene el momento que se concretó y lo pone. Nada del otro mundo. Entonces lo que yo quiero es tratar de charlar con ustedes. Tengo un montón de info, pero también quiero escucharlos a ustedes. Y ver si en algún ratito tenemos una sorpresa, no desde este país, sino desde afuera. Torren cerca de Unión Meis. A ver, Pablo Nemiña. Vamos a arrancar. Hola, sabéis, se escucha perfecto. Vamos a ver ahora. Hola Marce Irusta. Creo que el don Irusta, el pequeño, anda con algunas dolencias musculares. Buenas noches, Roberto de Villavos. Tiraste la primicia, por si o por no, buscamos. Ay, se me fue ahí. Vamos, grana, me preocupo que no se mencione nada de arquero. A mí también. Buenas noches a todos. La confirmación la dieron ustedes, eso es cierto. Nadie quiere a Guerre, bueno, hay que bancarlos por ahora. Hoy es de Punta, siempre siguiendo a la Nuz. Desde Punta. Imagino Punta del Este. Que venga un número 2, lo están buscando. Hola, Pablito. Abrazo gigante, Pablito. El mejor fotógrafo de la historia de la Nuz. No, el que me sacó a mí cuando era mascota, por lo menos llegaba al nivel de Pablito. Un arquero, por amor de Dios. Quiero ver si puedo ir sacando gente. Y tengo a Pablo. Lo estoy invitando o lo estoy aceptando. A Pablo a ver si puedo charlar con él. Quiero que de a poquitos vayan pidiendo. No puedo unirse, Pablo. Bueno. A otra historia. Carlos. Carlos está pidiendo para sumearse. Vamos a ver si es una cuestión. Del CELU. Per querido, saludo. Germán Grana. Pablo Antonioli. Falta un arquero y un 9. Marchesin se fue a gremio. Vamos a ver a quién tengo ahí. Pablo es, ¿no? ¿Cómo andás, Pablito? Pablo, ¿me escuchás? Pablo, ¿me escuchás? A ver ahí. ¿Me escuchás, Pablo? Hubo oferta real por Marchesin. Creo que sí. Se fue, Pablo. Me parece que algo no le cerró. Sí, tuvo una molestia en la pierna izquierda, pero ya está casi recuperado, por suerte. Genial por el pibe Irustan, marcador central derecho, pero bueno. Marcador central. No sabemos cómo va a jugar el ruso, con cinco en el fondo, no. Falta un arquero, de acuerdo. A ver si los tengo a los dos que quieren entrar. A ver, Javier Incardona. Voy con Javier. Ustedes me dicen si me escuchan o no. Si no, voy con las noticias y después empiezo a compartir con todos ustedes esta historia. A ver. Torre. Torre. Hola Javi, ¿cómo va? Buenas noches, perdón. Estoy sin luz en mi casa, por eso estoy todo oscuro. Por eso te veo negro. Sí, 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 no tengo luz, así que todo bien. Pero bueno. Está muy bien. ¿Qué, no hay luz en Lanús? ¿Estás en Lanús? Yo estoy en Lanús Oeste y se ve que la fase de donde estoy en mi casa se cortó y somos unas cuantas vecinas casi sin luz. No, no, pero en Lanús hay luz, por la zona hay luz. Ah, ok. Sí, 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 sí. Esa es la fase mía, yo hice el reclamo, así como, ahora espero. Bueno. No, contento porque, estoy contento obviamente con la incorporación del Marcelino, pero lo único que quería agregar, y después les doy la palabra al resto de los que están ahí como oyentes, es que estoy muy contento con la salida de Lema, realmente, porque para mí era un jugador nocivo y tóxico en el grupo, es mi opinión que yo tengo formada y no de ahora la tengo que hacer bastante de este jugador, pero bueno, ya está. Ese es un poco pensar en positivo, creo que está siendo bueno en general el mercado de pases, comparto lo del arquero, le daría la posibilidad a Lucas Acosta, pero creo que no tenemos un backup atrás de renombre, porque Alan Avea no es un buen punto. Y después, otro 9, sí, creo que todos más o menos coincidimos en los refuerzos, es una pena que nos hayamos, en esta etapa, tenido que reconvertir a ser un club trayendo refuerzos cuando veníamos, hacía muchos años por historia, teniendo otra cuestión, pero bueno, la verdad que, como decía, creo que el negro venía, que decía, la realidad indica qué, o, perdón, Ramón Cabrero, decía, la realidad indica qué, y bueno, la realidad está indicando en este momento que necesitamos sacar puntos como sea. En realidad era la realidad marca. Es la realidad marca, bueno. A mí tampoco me gusta desviarnos tanto del proyecto, para mí, a veces es pan para hoy, hambre para mañana, yo creo que las necesidades, las urgencias, a veces te hacen tomar este tipo de decisiones, pero aún con los de afuera, el año pasado tampoco nos fue tan bien. No, pero lo de afuera fue muy malo lo que vino Fernando. Sí, por eso, por eso. Y todos sabíamos que Trollaski era un mal jugador, todos sabíamos que Julián Fernández era un cinco pica piedra. Sí, Lema tuvo un... todos, o sea, sabíamos lo que podía llegar a rendir, y tuvo un... creo que tuvo un primer semestre hasta excepcional en él como jugador, creo que nunca había tenido un rendimiento de esa naturaleza, y el segundo semestre volvió a ser el jugador que más o menos se lo venía conociendo. Es duro, fuerte, cabecea bien, o sea, las virtudes más o menos ya las conocemos, pero yo creo que, en mi humilde opinión, sin tener la más remota idea de lo que pasa dentro de la historia, pero yo, por lo menos, lo que veo de afuera es que es un jugador que creo que era bastante como nocivo y tóxico para lo que fue el grupo y la institución en sí. Por eso me puso más contento la salida de Lema que la incorporación de Marcelino, que obviamente con los brazos abiertos... Está bien, Javi. Bienvenido. Para mí, Lema estuvo entre los tres mejores jugadores del año pasado. Pero bueno, hay que respetar la opinión y también hay que ver lo que vos percibís desde afuera con respecto al grupo. Evidentemente, el comportamiento en el segundo semestre ha sido muy pobre, generador de conflictos, pero eso también, a veces, no generador de conflictos, pero líder medio loco a veces se necesita, pero ya no está más, así que que le vaya como le vaya en boca. Bueno, le dejo la palabra a Héctor. Gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Gracias. Chau, suerte. No sé cómo salió. Muy bien. ¿Cómo salió? Dale. Ahí estaba Javier Encardona, sin luz, en Lanús. Parece ser una fase de él o su propia casa, más que en todo Lanús. Ahí se fue. Voy teniendo y voy viendo Carlos Granaokey. A ver si lo tengo. Los quiero ir conociendo a poquito. En tres meses se para a boca en dos. Reformado el chabón. Acá lo tengo. Carlos, ¿cómo va? Carlos, ¿me escuchás? Subí el volumen, Carlitos. ¿Viste el comentario de YouTube con la página de boca? No, no vi nada. Contame, Seba Hielo. Carlitos, ¿no me tenés? Carlitos. Se me congela. Ahí se tuvo que ir. Bueno, contame, Seba, ¿qué pasó? Le termino. Aguantame un poco. Ya voy a ver quién es el que estaba. Fue buen Emmy. Ahora voy a hablar con él si es que se puede enganchar. Le cierro el tema de Cristian Lema. Cristian Lema tenía una cláusula que era cercana a los 400 mil dólares. Esa cláusula se puso de común acuerdo entre la dirigencia y el jugador para renovar por un tiempo más su estadía en Lanús. O sea, nadie le puede criticar a Lema a hacer uso de la opción. Sí en el momento, sí en las formas. Cuando Lema decidió hacer uso de esa cláusula, obviamente la paga boca, se encontró que jugadores se llevaron un grande dentro y fuera de la cancha. Puso el tucu. Ah, mirá vos. No, no lo sabía. Bueno. Que se llevaron un jugador excelente dentro y fuera de la cancha. Entonces, bueno, tal vez con cosas parecidas a la del tucu. Sería bueno que lo ponga ahora también en Lanús cuando viene Marcelino, aunque no lo conocen. Bueno, a partir de ahí se hizo la revisión todo. Lanús tenía una deuda con él de algunos meses de sueldo. Y alguna vez alguien le tiene que hacer pagar este tipo de comportamiento a los jugadores. Obviamente él quiso cobrar una parte, cobró una parte, otra parte no. Así que además de los 400.000 dólares por el uso de la cláusula, Lanús también cerró algún dinero por algunos meses que quedaron adentro. Ruso de Rodríguez es peor que los dos que tenemos ahora. Ah, no lo leí. Buenas noches, Feri, muchachos. Hola, Hernancito. Hoy no lo tenemos a Maquia. Martín está de vacaciones. Y les quería decir esto. Como a veces tenemos mucho lío. Pero imagínense hacerlo en la costa con datos. Y íbamos a tener un lío bárbaro. Le dije, Maquia, disfruta de las ocasiones que te vas a hacer mala sangre con nosotros. El tucudías es más bostezo. Bueno, a ver si lo tengo acá. Pablo, Nemiña, Trillo. Veremos si se van sumando y voy charlando con todos. Ahí fui con lo de Lema. Pablo, Nemiña, yo espero que se sumen. Voy charlo con ustedes y nos quedamos el tiempo que sea necesario. Tengo información. Completar lo de Marcelino. Lo que hoy salió por todos lados con respecto a la llegada y de qué manera se hizo. ¿Qué pasa? Que Blanco nunca pensó en volver. Odia a Lanús. Se fue mal. Él nunca pensó en volver. Yo no sé si la gente de Lanús en algún momento pensó en que vuelva. Tiene más cariño por San Lorenzo que por nosotros. Y nada más. Eso es todo. Perdón, Fer. Rocos no se quedó. Creo que por ahora sí, pero está para salir. Hay que ir por un arquero. Totalmente de acuerdo. Parece que no es primordial para el técnico de Lanús. Pero el único que vino cuando el fierro estaba caliente. Muchos se besan el escudo. Muchos se van por la plata. Es normal. Son trabajadores. ¿Cuánto se agarpo con Marcelino Moreno? Bueno, voy. El tema es así de Marcelino Moreno. Permítanme tiempo. Así yo les voy contando. Y les pido, por favor, los que se quieren ir sumando y quieren salir al aire, se pongan en la cola, me piden y yo inmediatamente los voy invitando. Me gusta Neri. Neri Domínguez está bien. Marcelino Moreno. La historia vino así. El equipo brasileño se fue a la B. Al irse a la B, le queda Marcelino con un contrato de tres años. Muy oneroso. Y aún así, debiéndole una cuota a la Atlanta de Estados Unidos por un millón y medio de dólares. La NU tenía dos chances de comprar una parte o de comprar el 100% o que venga préstamo. Se estiró la situación. La NU compra esa parte de la Atlanta, Estados Unidos. Le da un dinero al equipo brasileño y el equipo brasileño, además, se saca los tres años de contrato onerosos para jugar en la B de Brasil. A la NU le sale alrededor de dos millones de dólares, un poco menos, y firma un contrato por tres años con Marcelino Moreno. O sea, la NU es dueño del 100% del fichaje de Marcelino y le firma un contrato muy interesante por tres años a Marcelino Moreno, que no va a ganar lo que ganaba en Brasil, un poco menos, pero un contrato también muy interesante. El Pulpo es rebotero, lo mismo que gastó por Watson. No, por Watson se gastó más. Se gastó menos en dinero, pero hay una parte del pase, una parte. En lo que quedaba el pase del gasto lo dijo. Aguanten un minuto, acá tengo... Ah, sigue estando Pablo. Quiero ver, le doy la última chance a Pablo. Y lo que quiero es que hoy, al no estar Martín, puedan salir todos a hablar y digan lo que tengan ganas. Lo charlamos entre los dos, hacemos un poquito de catarsis hoy con una buena noticia. Pero bueno, nadie la imaginaba. Y hay otra noticia más, que es la que recién les decía de Lema. Súper buen negocio lo que se pagó por Marcelino. Sí, tiene 27, 28 años. Si alguno lo busca, me lo puede corroborar. Creo que tiene 27. Hasta puede tener alguna vuelta más. Fer, ¿estás de acuerdo con que cuadros de afuera quieran invertir en Lanús? No son cuadros, es más, bien son empresas. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, aquel club que lo quiera hacer, si lo quiere hacer, tiene todo el derecho a hacerlo. En Lanús no. ¿Cómo se hace para hacer la cola para hablar? Se pide, se solicita. A ver, Fede Cosi, si querés te invito yo. Fede Cosi, creo que es, a ver si ahí lo tengo. Sí, invitar. Ahí te invité, Fede. Si te aparece, te metés y estás en el vivo sin problema. Igual lo importante es que se metan ustedes, así yo no pierdo. ¿Qué se sabe de otros refuerzos, Fer? Ya voy con esos. ¿Sabés algo de renovación de plateas? No, ¿sabés que lo quería averiguar? Porque alguien me sopló, el club es de los socios totalmente, alguien me sopló que los palcos se habían ido a las nubes y estaban más cerca de que lo compren los representantes que los socios de Lanús. Me parece desatinado. Pero como no tengo nada en claro, no quiero decir tonterías. Sí que algunos pensaron en ponerle algún bono a la SKU, a la HB. Lo que me parecería raro. Me sorprendiste, muy buen precio por Marcelino y en la dirigencia, que hay de Torrent. Torrent es uno de los centrales que están dando vuelta. Yo lo que tengo no es que es ese o nada. ¿Sabés? A mí me da la impresión de que hay otras alternativas y otros ofrecimientos. Un que, Fer, me olvidé de lo que estaba hablando. Vos después me preguntás. Se ofreció a Muñoz, que ya estuvo con nosotros y tiene doble ligamento cruzado. Le ofrecieron a Juan Izquierdo, un marcador central que viene de jugar en Liverpool, que salió campeón de todo en el fútbol uruguayo. El mismo jugador, el mismo equipo, desde donde salió... Este chico Pérez, Gonzalo Pérez. Sigal y Fer, no me enteré. De Colón, un arquero... Digo, chico, ah, el arquero de Colón. No sé, no me da la impresión. A ver, aguanten un toque. Lo tengo acá a Héctor Elías Zarrus. Héctor Elías. A ver si tenemos la chance de charlar con él y de que nos cuente. Torreno es buenísimo para Aranús, sería otra buena, pero están fallando en el diagnóstico del arco. No confío en Lucas y si llegara a lesionar, ya sabemos lo que da Guerre. Bueno, es un diagnóstico que está haciendo más el técnico, que creo yo la Secretaría Técnica y los dirigentes. Andrada tiene club, por ahora sí. Es muy malo el arquero de Colón. Chico no, es medio pelo, con refuerzo, sabe Fer. Lo que recién les marqué. Bueno, en la Cheven no sé, es un trascendido. No empiecen a revolear por todos lados, pero esperemos. Por ahora Ropo no se queda. Sigue atajando Clark. Algunos minutos el otro día atajó. También creo que lo hizo acá el de Ferrari. ¿Se le llegó a hacer una propuesta a Marchesin? Sí. Con Marchesin se viene hablando desde hace mucho tiempo. Yo creo que los dirigentes mantuvieron lo máximo posible el diálogo con Marchesin y la opinión hacia los medios de Agustín. Creo que ellos tenían un hilo que esperaban que termine la concreción de Marchesin en Lanús, pero que evidentemente él no toma por lo menos esa decisión. Se habló mucho de la confirmación en gremio. Hasta lo que yo leí no estaba confirmado, por lo menos oficialmente. Claramente es una cuestión de dinero, porque a mí muchas veces me hablaron de proyectos familiares. Y está bueno el proyecto familiar en Europa, en un lugar tranquilo. Pero cuando hablamos de Porto Alegre, yo les digo que en los alrededores de la cancha de gremio, les diría que chingó lo de París. O sea, es bastante complicado. Sí, sí es por tema familiar y perfecto. No por seguridad, debe ser por otro tipo de temas. No es lo mismo vivir en España, vivir en Francia, vivir en Italia, por la tranquilidad de la familia, que vivir en Porto Alegre, muchachos. Será un tema familiar que no tiene que ver con la seguridad de la familia. Fue terrible Porto Alegre. Pocas veces viví lo que viví en Porto Alegre. De la manera que entramos, y les cuento que nosotros nos fuimos a última hora cuando no había policía, después de la transmisión, y estábamos en la buena de Dios. Metimos tres padres nuestros y tres Yemá Israel para tratar de que no nos pase nada, y por suerte salimos. ¿Dolió lo de Marche? Seguramente que sí. Pero tratemos de no endiosar a los jugadores, ni poner demasiadas energías en ese tipo de cosas. Son jugadores, piensan en un montón de cosas, en su familia, en su conveniencia económica, y no está mal. No está mal. No piensen que hay muchos jugadores como en su momento fue Lautaro, que de hecho, Lautaro cuando vino, primero volvió a Boca, y después vino con nosotros, y después no se fue nunca más, ofreciéndole millones de dólares. A ver, bánquenme, que tengo Sergio Granate, Sergio Rey. Quiero ver si se pueden sumar. Algunos salen al aire como Javi en Cardona, y otros no lo pueden hacer. El chino se va, se queda, se va. El chino y Pedro están los dos terminando revisación y contratos. Tanto cuesta la transmisión con Arquero, cual fue el último que vino. Bueno, no, el último bueno para mí fue Rossi. Por eso tiene una merecida estatua en Laucha. Hola Fer y Campi. No, 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 no funcionó por ahora. Que me habían preguntado. Por eso la gente, no entiendo que la gente putea a día, Fer. A veces el Tupu es tan genuino que se mete en otras redes, como en esta de Boca. Dice tanto lo que piensa que a veces choca. Pero para mí vino cuando nadie quería, hizo goles a diestra y siniestra. Tiene un comportamiento que tiene que mejorar, pero yo no tengo nada que reprocharle, salvo ese comportamiento. Que dejen de vender humo los jugadores, y los hinchas que dejen de poner a los jugadores por encima del escudo. Hay que disfrutarlo mientras visten la casaca de Lanús. Estoy totalmente de acuerdo. Mariano Bustamante. Lo de Boca fue ironía. Ah, bueno. Por eso yo no lo había leído. A ver. ¿A quién tengo acá? Lago Roberto Pereira. Los otros los invité y no se pudieron meter. Lanús por encima de todos. ¿Se sabe algo del punta que busca Lanús? A ver. Sí, ¿a quién tengo ahí? Invité a tanto que no sé. ¿Roberto? ¿Qué tal? Sí, Roberto. Dijagú. ¿Qué de febrero? Bien. Buenas noches. Saludos para toda la audiencia. Y para vos y para Máquina. Yo creo que tenemos que olvidarnos del tema, porque para mí era el traidor. El traidor vino a los tumbos de Ñu. No sé de cuatro equipos que pasó. Tuvo un buen paso en la primera etapa. Y después las extinciones terminaron desinflándolo. Y lo último que hizo en el partido que terminó con la despedida del Pepe fue Bochornoso. Un profesional creo que no puede hacer eso. Una persona que trabaja de eso, profesional del fútbol, no puede hacer eso. Así que muy disgustado. Pero bueno, ya nos sacamos un problema encima. Respecto a las incorporaciones, parece que están bastante bien. Creo que Marcelino va también. Faltaría un arquero. Me gustaría que venga Bochornoso o un delantero más y tengamos un poco más de comisión de gol. Sí. Otro 9 para jugar 4-4-2. Sí. Sí, exacto. Yo le tengo mucha fe a mi equipo. A pesar de que algunos dicen, mi hermano de Ciccarraza me dice, ese de Nery Domínguez ya está de vuelta. Bueno, hay que verlo. Cómo funciona. Yo le tengo mucha fe a las tres equipos de operaciones. Marcelino hay que ver también cómo está. Yo creo que ya tiene mucho más rodaje de que cuando se fue el anón, que le costaba tres goles. Pero no, no tengo fe. Tengo fe. Y no sé si vamos a seguir usando esta marca de camisetas. Si quieres cambiar. Errea tiene un año más. Seguramente a fin de año habrá un cambio de marca. Pero como todo contrato, siempre tiene un año más. Y Errea va a estar un año más. Yo vi las chombas de los jugadores en la conferencia de prensa. A mí me gustaron mucho. Esa granate con negro y el escudo me gustaría más. Con el alrededor que a mí me gusta. El ondialito. Pero a mí me gustó mucho la chomba. Viste, en gustos nadie tiene la razón. Está bueno. Para mí es más difícil porque yo como no vivo en Sada Sur conseguí un inventario en la noche. Muy complicado. Tengo que hacer un viajecito hasta allá. Bueno, pero por correo no te podés llegar. No sé de qué manera. Si no hay cualquier cosa. No hay. Tampoco. ¿Dónde vivís vos? Villavos. Cerca de Casero. Ah, ok. Bueno. Después hablamos por interna. Tal vez algo podemos inventar. La verdad que tenemos que tratar de que llegue a todos lados. Y después vemos de qué manera te puedo dar una mano. ¿Sí? Sí, un abrazo. Te mando un abrazo grande, Roberto. Por ahí estuve viendo, a ver si lo tengo, a mi amigo Diego. Es muy difícil. Ahí lo tengo. Ahí te invito. Quédense ahí que es una sorpresa. Acá lo tengo. Acá lo tengo. La verdad que pegarle a esto es complicado. Justo no había hablado todavía de eso. Bou, Renzo López y Giglote están libres. Bou se está trabajando, por ahora es caro. Renzo López quedó libre de Tigre y está en la mira, aunque tiene números interesantes solamente en Central Córdoba de Santiago del Estero. Después es medio complicado. Quiero ver si tengo la chance de que este amigo mío, no quiero decir nada hasta no verlo en pantalla, qué delanteros tenés. Hola, se sumó Croule. Un abrazo grande para Croule. Si lo saco al aire, me mata este. A ver. Eso dicen, hay que ver bien. Acordaste, Montillo decían lo mismo y en Tigre la rompió. Bueno, pero no pudo venir acá. ¿Qué delantero tenés? Están buscando. Esos que recién yo nombré, para mí no viene ninguno de esos. Viene otro. Quiero ver si lo tengo a Diego. Diego, Diego, Diego. Ay, qué lastim. Bombergar. Pero creo que queda libre a mitad de... a mitad de año. A ver si lo tengo acá. Grana... Grana Sanders. Grana Sanders. Lo invito. A ver si lo tenemos. Es lejos. Está... en otro uso horario. ¿Taller se queda? Creo que no. ¿Reniero? ¿Puede ser? A ver a quién tengo ahí. ¿Quién anda por ahí? Hola, Fer, ¿cómo andás? ¿Estás arriba del camión? No, no estoy de lado. Acabo de salir, no sé si se ve. Bueno, escúchame. Sí. ¿Quién es el único hincha del mundo, de Lanús y del Seattle Sanders? Eh, yo y hay otro, un par de encianos que los convertí en Che de Lanús también, que son de Ciaro. Así que estamos, este... Bueno. Vamos a hacer una pérdida. ¿Estarás recontento que se va para allá, Pedro? Sí, sí. La verdad es que sí, es muy bueno. ¿En este momento dónde estás? En Boise y Aragón. Que es una... Ah, ¿y? No, se va 8 horas más o menos manejando así. Se va a cruzar las montañas. Frío, frío, frío. Hay ahí, ¿no? Sí, estuvo nevando ayer. No sé si se ve ahí, se puede ver un poco acá en Hebe, en las calles. Me voy ayer y hoy nos levantamos con menos días. ¿Cerca de qué ciudad grande está? Boise. Sí, en la ciudad más grande de acá de Aragón, en la capital. Ah, ok. Bueno. Cerca de Utah, unas 4 horas de Salt Lake. De Real Salt Lake. Por ahí creo que jugó Javier Morales. Ahora no me acuerdo. ¿Qué es Seattle Sanders? ¿Qué equipo es allá en la MLS? El equipo tiene... O sea, lo crearon en el 77, así que tiene unos 45 años más o menos. Tiene 5 campeonatos, si mal no recuerdo. Juegan el estadio de los Seattle Seahawks, que vendría a ser el equipo de futuros americanos. Como parte del estadio, el estadio tiene más o menos 70 mil personas. Mete más o menos 50 mil cada partido. Depende de cómo vale. Y el estilo de la hinchada y el hincha en Seattle es muy europeo. En el sentido que tienen los trapos, los tifos, los trapos. Es una combinación de europeo y latino, en cierta forma. Tienen la hinchada que está atrás del arco, de uno de los arcos, está la popular, que cantan todo el tiempo y donde le juegan los trapos y esas cosas. Y después va familia, etc. ¿Y la ciudad cómo es? La ciudad es grande, muchas montañas, llueve bastante, lluvia, no llueve fuerte, sino que lluvia constante como Garúa, por si no. y mucho, muy verde, caro, no creo que el Pepa tenga problema con el tema del día de hoy, ¿no? No, yo creo que no. Es una ciudad cara, es muy bonita, muy linda, como te digo, está rodeado de montañas, tenés el océano también ahí, porque está justo en el Pacífico Norte, el oeste, el norte oeste, en el oeste. Estás a unas dos horas de Canadá también, dos o tres horas de Canadá más o menos, de la frontera de Canadá, de unas cuatro horas de Portland, que vendría a ser el equipo clásico. ¿De Diego? Que va a Valerio, exactamente. Bueno, ¿cómo es la nube de allá, Diego? Y viste cómo es esto, el fútbol renueva esperanzas todos los años. Por más que las cosas estén mal, uno siempre renueva la esperanza, ¿no? Creo que todos sabemos que nos hace falta un arquero, y bueno, ahora supuestamente viene Marcelino, vuelve Marcelino, hay que ver cómo está Díaz con el tema del 9, porque también nos faltó un poco de gol, y para mí creo que nos falta un 5 medio de marca, un poco más rústico, de esa manera. Hay que ver este Neri Domínguez, si nos genera ese estilo de marcar ahí, o Felipe, yo a Felipe lo veo más con la pelota que en la marca, pero bueno, algunos lo creen que está un poquito atrás, yo estoy esperando a los chicos también, a Maxi González, pero bueno, esperemos, por lo menos los jugadores están viniendo y creo que hay algún nivel interesante. Sí, se están moviendo, o sea, medio tarde que empezó a moverse todo, ¿no? Por eso, no sé, están esperando ventas o lo que sea, pero por suerte se trajo algo, como te digo, la esperanza es lo único que se pierde, ¿no? Sí. Bueno, ¿aún estás arriba del camión, me dijiste, ¿no? No, en el auto mío. Ah, en el auto, en el auto. Bueno, Diego, no te molesto más, te agradezco el haberte enganchado. ¿Allá qué hora es? Acá son las 6 y media. ¿Y de noche? Sí, bueno, es invierno, así que... Claro, está muy bien, también sería acá. No amanece, no amanece, y a eso a las 5 y media ya baja el sol. Y en Seattle, en realidad, es una hora menos. Seattle es en las 5 y media. 5 y media. ¿Y vos, en ese momento, ¿cuánto estás de Seattle? Unas 8 horas, más o menos. Ah, lejos. Bueno, pero cuando vaya Pedro, ¿alguna escapada te vas a hacer? Sí, ya tengo, ya he pedido un par de días, este, fin de semana, en el trabajo para ir a los partidos. Estoy esperando que me lleguen un par de... Tengo que llevar camisetas para allá, para Seattle, tengo que llevar camisetas a Lanús, ya prometí un par de camisetas, así que tengo que empezar a juntar camisetas a algún lado. ¿Quién te habrá prometido a vos? Debe ser la historia, ¿no? Ahí pasa la historia. Y intercambiamos camisetas, este, nos llevamos un par de Seattle y, este, tengo que mandar un par de Seattle allá para Argentina también, este, me pidieron una con el número del Pepo, una 10, pero bueno, venimos, ¿qué pasa? Bueno, ahí estaban hablando de armar la peña de Estados Unidos, creo que hay una en Miami, una en Nueva York, seguramente tendrán alternativa de juntarse, Estados Unidos a lo ancho es muy grande, es muy difícil unirse, pero bueno, tal vez a través del grupo de WhatsApp o de algo por el estilo, ver la manera de que estén intercomunicados, si en algo puedo ayudar yo, también me dispongo para esa situación. Te mando un abrazo grande, Diego, y gracias por escucharnos siempre. Cuando yo le digo Diego de Nashville es porque él jugaba, él vivía en Nashville y me quedó así en el teléfono, Diego de Nashville, pero ya ha recorrido Estados Unidos. Te mando un abrazo grande, gracias Diego. Igualmente, y saludos para todos por allá y un abrazo grande para todos. Bye, bye. Ahí estaba, lo estábamos tratando de sacar hace algún tiempo, ahora que prácticamente está confirmado lo de Pedro, mande nomás Fernando Gamboa Tenis. Pepo le ve a futuro europeo, no es por despreciar la MLS, no me cierra que termine jugando ahí, es el contrato que apareció y es la oferta que se dujo. Abrazo a Diego, yo creo que hay mucha gente que debe estar en Estados Unidos, no sé si Diego Cosi o algo por el estilo, que puede estar con él también. Acá tengo más gente y lo del chino también está casi cerrado. lo del chino también está casi cerrado a Héctor, a Sudáfrica. Está en eso, está en eso, lo del chino, el chino tampoco quiso irse hace un año atrás cuando vino una oferta muy interesante, ahora vuelve a venir y creo que entre los dirigentes y el representante lo quieren convencer de que es un dinero bastante importante como para para no desperdiciar la posibilidad. Es cierto ir al Google sudafricano es todo en incógnita, uno no sabe dónde termina, contra quién juega, dónde se juega, pero se van abriendo puertas, se van abriendo puertas. Hay fecha para nosotros amistosos, Fernando, sí, el próximo sábado creo que es Instituto, no, Barraca Central, Barraca Central, después tenemos Instituto y entre semana no sé, creo que era Central Córdoba o Argentinos Juniors y después Central Córdoba, así van a estar, este sábado creo que es Barraca Central. Solo en Talleras rindió, yo, ¿de quién están hablando? Ah, en Chino Esquivel, sí, no, a mí me gustó, algunos momentos en Lanús, me gustó, Félix, le hablá del delantero, ¿qué sabés? Son los que le marqué recién, Vogue, y para mí hay un 9 que no está en el radar de nadie, Mentira, Esquivel, Crack, bueno, son opiniones, a mí siempre me gustó el Chirito, ¿qué pasa con Watson? ¿Mejoró el concepto del DT? ¿O es moneda de recambio? No, Watson mejoró mucho su aspecto físico, les voy a decir la verdad, quiero ver si este miércoles puedo llegar a charlar con Watson en una nota para la tele y después subirlo a YouTube, estoy tratando de, si no es que sale otro medio de Lanús, quiero agradecerle a todos los medios de Lanús por hacerse eco de la primicia de Marcelino Moreno que en realidad como les dije en el primer momento del programa no es primicia, es algo que se venía manejando y uno estuvo justo delante de la información cuando se concretó, pero agradecerle a todos los medios de Lanús que nombraron a Lanús 2000. Crack en Córdoba, acá se olvidó de jugar, extraño ver fútbol, esperemos que el sábado pueda ser a puertas abiertas, así podemos ver un poco de fútbol, yo ya me olvidé de lo que era ver fútbol en pretemporada ojalá que la tengamos. A ver, Sergio Granate, Sergio Rey, tengo por acá un montón de pedidos pero no sé si se meten o no. Si a Marcelino Moreno no tenían paciencia terminaba peor que Esquivel, si a Marcelino Moreno no tenían paciencia terminaba peor que Esquivel, puede ser en algún momento explotó Marcelino, pero tuvo que peregrinar para recibir el elogio de la gente. ¿Soy yo? Suena rara la voz. No, no hice más nada. Debe estar recrutado el pibe, lo compramos y no rindió Watson. Por eso quería hacer la nota con Franco, quiero ver si cuánto hizo Mella es una familia de futbolistas, es un pibe de buena cabeza, es un proyecto que la no se imaginaba para no proyectos sino para actualidad y no se pudo dar en todo el semestre. Tal vez le podamos encontrar la vuelta de charlar con él y ver de qué manera se puede hacer. ¿Sí? Es el celu de Fer que hace eso. Ah, no sé, hoy es el de Alejo. Hoy es el cumpleaños de Lucas, es un cumpleaños diferente, ya que estamos haciendo la pretemporada con sus compañeros. Ah, de Lucas y Lusta. Sí, me imagino que sí. Si la usa pronto se escucha en cámara lenta, bueno, banquenla, es lo que hay. No hay otra alternativa. Vemos si tenemos algún otro contacto. Fede, Fede Cosi. Ah, creo que estaba de antes. Quiero cerrar con dos o tres temas. Marcelino, Peppochino y Arquero. A ver, es un tema de Instagram, cada tanto suena súper grave la voz. Parece o no el odiador sería el de San. Nah, para no tan... Hola, ¿con quién estamos? A ver, ¿todo bien, Federico? Ah, Fede, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿se me escucha bien? Yo, bárbaro. ¿Vos también estás en Estados Unidos? No, yo estoy acá en mi casa, en Monterandes, en Azul. Vi que lo saludabas a... Entonces me confundí, olvídate. No, estaba contento porque viste que somos pocos porque estamos en todos lados. Siempre uno de la luz vas a encontrar donde vayas. Sí, es hermoso eso. Y más, mirás la tele, los que se están yendo de ocasiones, siempre hay uno que tiene puesta la camiseta. Vas caminando en cualquier lado, siempre hay uno de la luz. Yo te vi cuando yo era pibe, ya hace más de 40 años, ver a uno de la luz en la playa era muy complicado. Y más, cuando lo veía salía corriendo a preguntarle quién es, cómo no te conozco. Hoy la historia ha crecido mucho, gracias a Dios. Bueno, Fede, ¿cómo ves la historia? Bien, la verdad que estoy tranquilo. Creo que los cuatro jugadores que trajeron van a rendir, van a ser titulares, titulares. Me gustó también la limpieza que se hizo, más allá de que Lema jugó muy bien, para mí coincidió con Boss Top 3. el año pasado. Pero bueno, yo creo que ya había jugadores que habían cumplido su ciclo, Trollansky, Julián Fernández, Braguieri, San Mismo. Creo que los refuerzos también se ven en los jugadores que se fueron. Eso me gustó. Así que, nada, hay que seguir. No hay un ciclo, ni arrancaron, ni te diría que cumplieron. La verdad que nunca arrancaron, poble, algunos muchachos, en un contexto bastante pobre de Lanús en los últimos dos años y especialmente en este último semestre. Chicos como Trollansky que algunos partidos rindió, o Julián Fernández que nunca pudo encontrar el lugar. Hay algunos que no terminaron ni siquiera de asentarse y ya están saliendo. Y esos lugares los tienen que ocupar los chicos, Fede. Sí, la venta del Pepo duele un poco pero trajimos otro distinto para mí. O sea, ahí compensamos con Marcelino van a andar muy bien. Así que nada, hay que seguir. Obviamente falta todavía, faltaría como dicen ustedes, capaz con un arquero, un dos, otro delantero, pero para ahora bien. Bueno, Pepo, te mando un abrazo. ¿Qué necesitamos? Si vos te dicen, pará, viene el Reyes Mago con atraso y te dicen un deseo solo. ¿Qué traes? Sí, y un dos. Le tengo fe a Torres, no sé por qué. ¿A Torres? Para mí, a Torres. adelante. Sí, le tengo fe y a Lotti también, creo que pueden hacer goles con Marcelino ahí asistiendo. Bueno, esperemos, a ver si tenemos la vuelta ahí. Tampoco es cuestión de sumarse muchos jugadores porque tenés un plantel realmente largo aunque vamos a jugar sudamericana, pero recién en abril. Yo no creo que todos estén al tanto de esa situación, pero recién la doble competencia la tenemos en abril, aunque tenemos un febrero. A los que vieron el calendario metemos entre el 25 de enero y fines de febrero metemos casi nueve partidos. Están mandando saludos por ahí. Sí, un abrazo grande. Son amigos. Chao, un abrazo grande. Para Lavechino me gusta también. Quiero cerrar con esto, si es que alguno más quiere salir y charlo con ellos, se escuchó perfecto. Si le dan un deseo, arquero, central o nueve, ¿qué eligen? Arquero, central o nueve, ¿qué eligen? Rindió bien, Boggio, a mí me gustó, contra el Sub-20, no lo pudimos ver. Pensé que me estaba hablando de una afirmación anterior. Ahora hay que ver cómo imagina el medio del ruso, arquero, arquero, nueve, los tres, no, uno tiene que ser, arquero, 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 Franchu, Marcelo, Martínez, Pesuto, Martín Pesuto, bueno, bueno, gana arquero, por amplia mayoría, Sergio Trípodi, abrazo gigante, arquero, veo campo, arquero, lateral izquierdo, Gael Aguilar, o Aguiar, se me chispoteó, Fede Arquero, un nueve, contador, me imagino debe ser Fernando Sofía, central del vavor, un arquero, arquero, un dos, bueno, muy bien, ahí tenemos todo, vemos si puedo charlar con un par más, y este PONM, algún video debemos tener en la conexión, porque algunos salieron y hablaron bien, Pierotti, me encanta, Pierotti de Colón, me encanta, pero por ahí ya tenemos a Carrera, ahora antes de ir, vamos a charlar entre los que estamos, cuál sería el equipo de la NUS, no van a traer en un arquero, hace cuatro horas estamos hablando del tema, se habrá enganchado recién, un cinco que trabe y que te saque la muela, ese, ¿sabés quién? ¿Quién era el que me gustaba a mí? ¿Se acuerdan de Morel? Creo que vino la época de Luis, que Luis no lo usó tanto, antes de Luis, no me acuerdo, era un paraguayo que te mataba, y se fue sin pena ni gloria estudiante, y después, bueno, ese es el cinco que nos estaría faltando a nosotros. Bueno, Gaby Lanús cree que es un nueve el que tiene que volver, necesitamos a alguien que haga goles, Tulé de cinco, el paraguas, sí, claro, Morel. Bueno, a ver, intento una vez más, y si no armamos entre todos el equipo de hoy, más allá de lo que se jugó el otro día. A ver, los equipos se arman de abajo hacia arriba, arquero, Fátor y suplente en un huracán, era un buen marcador central, volante central. Fer, respondeme, a ver qué me dijiste. Fernando Sofía, ¿qué me preguntaste? Perdoname, que no te respondí. Fer, respondeme, José López, un préstamo, no, no creo que venga Lanús, Lanús no hace goles porque no los genera, me parece que en todas las incorporaciones de Lanús, la de Ramiro Carrera, la de Luciati y algunos golsitos de Neri y Domínguez tienen que ver con eso. ¿Qué pasó con Rocco Ríos Novo? ¿Va a volver a su equipo anterior de los Estados Unidos en la segunda división o en una liga alternativa donde va a ir con cargo ahora y no sin cargo y con una opción interesante? Arquero, los Mariniaski de nueve, Mariniaski, 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 los tres de arriba, la rompe, te caga una patada también. Para mí, Iván Pichu, desclave, a ver qué más tengo por ahí. Bueno, armemos entre todos, armemos entre todos lo que podría ser el equipo de hoy de Lanús. Hablando de 4-4-2, Acosta en el arco, no queda otro, Auche me gusta, quedó libre, lo trae, lo pregunté sobre esa situación, pero parece que con Carrera ya está. Andraba a jugar Cáceres, volvió Di Plácido después de tomarse una semana más de la normal y se fue. A ver, Acosta, Cáceres, Pérez, Luciati y Aguirre de 3-3, Carrera, Neri, Marcelino, Torres y Tuco, me estaría faltando uno acá. Acosta, Cáceres, Pérez, Luciati y Soler, Marcelo Grana, Carrera, Neri, Boggio, Marcelino, Díaz y Torres. Me gusta ese equipo. Pero es un arquero de selección, no tenemos arquero y lo dejamos ir. ¿Qué te puedo decir, Fer? Es una decisión, creo que tomada. No sé si está concretada, pero creo que tomada. A ver, quiero leer más equipos, quiero leer más equipos. 9 de Aria, Guanchope, se barajó, se barajó, me parece que no. Me parece, se barajó lo de Guanchope. Franco Cortellado, también se pensó en Franco, que está entrenando en Lanús, creo que de la recuperación hasta marzo, y después volvería al Esportivo Ameliano, que va a jugar Copa Sudamericana. Si quiere, me lo confirma, y si no, no pasa nada. Guanchope, no, no, para eso lo tenemos a Fabiani. Bueno, me gusta Guanchope, no. Briasco, lo ofrecieron a Briasco. Mira, me había olvidado ese nombre. Lo ofrecieron a Briasco. Hay que traer otro goleador, porque si no, vamos a depender solo del Tucu, o los de los volantes. No se olviden que tenemos a Lautaro, a Loaiza, a Boggio, a Felipe, a Ramiro Carrera, a Watson, que hay pibes de la sub-17 que están jugando. Mateo Sanabria no vuelve, no lo tienen en cuenta como para que vuelva. Entonces, se va a quedar en Central Córdoba. Déjese de joder con Guanchope, traigamos al obro entonces. Acosta, Aguirre, de 4, Pérez, Luciati, Soler, Boggio, Carrera, Neri, Marcelino, Watson y Díaz, otro de los equipos que pueden ser interesantes, ¿saben cuál es el problema? Ahora, con Marcelino nos puede dar una historia mejor. Acosta, Cáceres, Pérez, Luciati, ya me borraron. Si la no deciden en algún momento jugar 4-3-3, te vas del 4-4-2 y te pones en un 4-3-3, ¿a quién pones como extremo por los costados alrededor del 9? Si juegas 4-3-3, juegas con un solo 9 y te sobra todo el resto. Dámelo a Leandro Fernández, me gustó, lo vi en la final de la Copa Argentina, en Lanús, que vino a ver Defensa y Justicia, para mí siempre fue un jugador interesante, con la locura de los Fernández, Acuesta. Acosta, Cáceres, Luciati, Pérez y Soler, Gabriel Gastón, 14, Carreras, Loaiz, Saneri, Marcelino, Díaz y Torres, empieza a ver un esquema y... No, acá no, no. Y una repetición de apellidos, Marcelino y Acosta, días de 9. Acosta, Cáceres, Luciati, Canale, doble surdo, a los Júrra del Fabri, con Soler, se me fue ahí, Carrera, Domínguez, Loaiz, Sabogio, Torres y Díaz, Acosta, Morgantini, hay que ver qué pasa con Morgantini, si se queda o no, Pérez, Luciati y Soler, Carrera, Neri, Boggio, Marcelino, Díaz y Aquino, Dylan Aquino, por afuera. Me tiran 2 o 3 equipos, 4 o 3, 3, y ahí voy cerrando, Acosta, Aguirre, Pérez, Luciati y Soler, Carrera, Jerez, el pie de la sub-17, no un pie de juveniles, Neri, Marcelino, Torres y el Tucu, el Tucu siempre está, Di Plácido volvió, se sabe dónde va, creo que vuelve a Brasil, Fabricio Casado, bueno, no sé, Acosta, Café, Luciati, Canal y Soler, Carrera, Neri, Peña, Marcelino, Díaz y Torres, también se puede dibujar, no querés que volvamos a hacer lo que siempre fuimos, no sé a quién se lo debe estar preguntando, sí, sí, a los pibes, totalmente, ni hablar, Acosta, Pérez, Luciati y Soler, estaría faltando uno, Neri, Café, Carrera, Marcelino, El Loco y Dila, señores, agradecerles por haber estado del otro lado, me hacen dos o tres preguntas más, si puedo se la contesto, y si no nos vemos el lunes que viene, estén atentos porque con esto de los vivos que se pueden generar a través de Instagram, puedo aparecer en cualquier momento, hay buenos jugadores, hay recambio en los entretiempos, y muy bien Alexis Segovia, bueno, Bruno Cabrera me hablaron muy bien, ojalá que podamos ver el partido del próximo sábado, ¿en qué andará el bicho Aguirre? Creo que está en Arsenal, ¿quién ataja? Creo que Acosta, ¿te gusta este mercado de pases? ¿esperás más? Me gusta, espero más, sobre todo un arquero, igual que ustedes, está en Arsenal, pero ya está grande, ¿andrá? ¿no termina el contrato en México? Puede ser, el tema es que no podés tener tantos contratos altos, aunque algún esfuerzo tienen que hacer los otros, ojo, el ruso en el primer partido jugó con línea de 5, es cierto, pero luego jugó una línea de 5 media rara, porque no tenía a Luciati, no tenía unos cuantos, yo creo que jugaron contra un sub-23, con los mejores jugadores sub-23 de la Argentina, no fue un Tristan Suárez como generalmente debuta a Lanús, me dijo que anduvo bastante bien, que al primer tiempo estuvo un poco complicado, pero que después anduvo bien, podemos repasar, quiénes podrían llegar, por fa, ¿vuelve Blando? No, Blando se fue a jugar al fútbol, creo que de Perú, al Melgar, ¿con qué refuerzo está hablando? ya los nombré más o menos a todos, Torren, Muñoz, están ofreciendo algunos uruguayos, todavía no se cerró nada de eso, no quiero confirmar nada, que no esté prácticamente cerrando, no ando siguiendo, pero necesitamos a alguien de experiencia, Olave, ¿para qué debe ser esto? Olave, para entrenar a los marqueros, ¿cómo vendrán? Acosta, Cáceres, Pérez, Canali, y Luciati, Consoler, 5 en el fondo, Neri, Peña, Moreno, Díaz, y Torres, está también muy bien, traigamos a Salomón de Godoy Cruz, es interesante, Lucas, Pericola, ¿no la ven? me hablaron mucho del 3 de Argentinos Juniors, creo que fue Mauro, que me escribió mucho en la semana, y no pudo terminar de hablar con él, agradecerle enormemente, chicos, la verdad que estuvieron del otro lado, la semana pasada dije que iba a hablar con ustedes, sobre algo en especial, pero lo vamos a dejar para cuando esté con Martín, se viene un año muy duro, estamos programando como siempre, las transmisiones en la radio, que va a estar por la aplicación, por FMC, va a seguir el programa en Cablevisión, los jueves a las 21.30, con las notas que ya estamos acostumbrados, los vivos de Instagram, la información en Instagram, el canal de YouTube, en Twitter también, o en X, en todos lados, Café de 3 no, y pienso exactamente lo mismo, que Sergio Tripodi, pero Laser, no sé, le pagaron 10.000 millones de dólares, se fue, así con todo, la NU 2000, vamos a estar todo el año, si Dios quiere, y no pasa nada raro, en algún momento vamos a necesitar que todos los que quieren y nos ven permanentemente colaboren con nosotros, de alguna manera, después nos ponemos de acuerdo, y de qué manera cada uno desde su laburo puede colaborar con nosotros, pero más adelante lo vamos a charlar muy bien. Con fe y positivo, esto de año sea un título, ya con que saquemos resultados, y no estemos penando, en la tabla del descenso de la que arrancamos últimos. Cierro con el calendario, se arranca con la Copa de la Liga, la Copa de la Liga se juega, desde el 20 y pico, 25 quedó de enero, hasta el 12 de abril, ahí se juegan las 14 fechas, luego del 12 de abril, se juegan octavos, cuartos, semifinal y final, hasta el 12 de mayo, el fin de semana siguiente de mayo, se arranca con la Liga Profesional, el torneo de 27 equipos, y de 27 fechas, perdón, de 28 equipos, que va a tener un parate entre junio y julio, de un mes cuando se juega la Copa América, y después, seguimos hasta el final, en abril, arranca la Sudamericana, en marzo, se sortea la fase de grupo de la Sudamericana, en donde está el Lanús, en marzo, para mí se juega el Lanús el porvenir, en marzo, para mí se juega el Lanús el porvenir, por la Copa Argentina, y la Copa Sudamericana arranca, abril y mayo, fase de grupos, si seguimos pasando, seguimos jugando, entre julio, agosto, septiembre, octubre, y ojalá lleguemos a la final, el 23 de noviembre, Matías Suárez, está más roto que la Avenida Sarmiento, pero a mí me gustó siempre y mucho, claro, hoy está para jugar no más, de 35 minutos, les mando un abrazo grande, gracias por estar del otro lado, nos estamos encontrando a cada momento, chau chau. Gracias. 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 Gracias.